Inició la actividad acuática en París 2024, después de una inauguración que será inolvidable, los atletas ya están en modo competencia. Vamos a empezar con el primer oro para la República de China, a cargo de la pareja Chen Yu y Chang Yen. Son las dos competidoras chinas que lograron el primer oro para su país en París 2024 en la disciplina de clavados, específicamente en la prueba de trampolín tres metros sincronizado. Junto a ellas la acompañaron las parejas de Estados Unidos, quien se llevó la plata, y un bronce bastante peleado de la pareja de Gran Bretaña. Por otro lado, las eliminatorias de una de las pruebas que tendrán por lo menos sorpresas en los 400 metros libres, Katie Ledecky logró la mejor marca de clasificación, así que irá por el carril número 5 en las finales de los 400 metros libres. Y atentos porque en la noche de París podríamos tener noticia frente a uno de los récords que llegará a marcar Katie Ledecky. La estadounidense que ya pone ese pie sobre la mesa, esa mano sobre la mesa mejor, y deja ver que viene por todo a París 2024.